Ahora cántaselo tú en tus propias palabras Verán, paracolido, un pittroy, los cordos de pina, el arco, el arco, el arco, el arco, el arco. Ahora cántaselo tú en tus propias palabras Y da fruto abundante Es a donde somos procesados Para que la gracia correcta salga de nosotros y se marie este Existe un lugar En las cosas cotidianas Voz del espíritu Al Eternidad Un Encontramos casadas Gracias por ver el video Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, bienvenidos Aquí en mi cámara Que creo que sí está bien Firmar Déjenme poner aquí en el chat En el chat pueden escribir aquellos que sí me escuchan bien, ¿verdad que sí? Quien me ayude Pero bueno, bienvenidos una vez más Muy buenos días Espero hayan amanecido felices, gozosos, descansados, ¿verdad? Gracias Edgar, muy buenos días Gracias Rosy, buenos días Rosario, buenos días Gracias Buenos días Fer Oigan, pues qué hermosa mañana Y es hermosa y creo que hoy es el mejor día de nuestros días, ¿verdad? Es el día que el pasado ya se vivió No puedes cambiar nada por ello El futuro llegará Entonces lo que tienes en control Lo que tienes en tus manos el día de hoy Eso es lo más importante Lo más bello Y pues por eso hay que agradecerle a Dios Que estamos despiertos Que estamos respirando ¿Verdad? Que estamos gozosos Muchos ya hicimos muchas actividades, ¿verdad? Ahora sí, como dice un amigo Ya hasta nos bañamos Aunque no tocaba Pues oigan, qué bonita mañana Gracias por estar aquí Recuérdenle, si quieres que alguien más esté conectado En esta sesión Pues es el momento de compartirlo Para que también ellos se sumen Como cada mañana en domingo Compartimos un mensaje de leasgo bíblico Un mensaje que está fundamentado Y está basado en la palabra de Dios Y el único fin Yo siempre cuando me preguntan ellos ¿De qué religión soy? Y le dije, no, yo no tengo religión Yo tengo una relación Yo tengo una relación con mi Creador Tengo una relación con mi Padre Dios Tengo una vida en la cual fue comprada Mi vida fue comprada por la sangre preciosa Del Cordero de Rama en la Cruz Con la cual se hizo la remisión De todas mis faltas Todos mis pecados, ¿verdad? Pasados, presentes y futuros El Padre Yo digo con el Rey de Reyes Con el Señor de Señor Esta mañana Y espero de gran bendición para ustedes Espero que sea de gran bendición Para todos ustedes De la pantalla Pues tenemos en cierto momento Si no es que a diferentes horas del día O todos los días Sin embargo, cuando ya sabes No se escucha Me dicen que no se escucha A ver, permítanme Déjenme validar aquí rápido Ok, ya vi Sí, permítanme Permítanme, permítanme Voy a poner una pausa Listo Ya me deben de escuchar muy bien ¿Verdad que sí? Gracias, perfecto Pues bueno, no sé en qué momento se dejó escuchar Pero ya estamos aquí Parte de la tecnología Y les mencionaba Que más que una actividad religiosa Porque Jesucristo es todo excepto religión Jesucristo es una relación personal con Él Una relación personal con el Padre Una relación personal con el Espíritu Santo Lo cual con esa enseñanza Con ese mandato Con ese ejemplo sobre todo Del líder maravilloso Y espectacular que es Jesús Pues llevamos nuestras vidas En empatía con los demás Con ese gran mandamiento Cuando le preguntaron a Jesús Que cuál es el más grande mandamiento Y Él dijo Inmediatamente Amarás al Señor tu Dios Con toda tu mente O sea, intelectualmente Con todo tu corazón Emocionalmente Con todas tus fuerzas ¿Verdad? Todo tu ser Lo tiene que amar Hijo Y el segundo gran mandamiento Es amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y ahí es donde quizás la humanidad Y no quizás es donde ha fallado mucho Somos seres humanos Que lo último que terminamos siendo Somos seres ¿Verdad? A veces somos bastante irracionales Entonces, pues bueno En esta serie Lo que buscamos es Que tú puedas tener Ese norte Ese aire Esa vela Que pueda corregir Ese camino En tus emociones En tus pensamientos Para que tu vida La vivas con propósito La vivas abundantemente Tal cual como fue Su promesa Dijo El Señor Jesús Que nos ha dado vida Y nos las ha dado En abundancia ¿Pero para qué? Para que la vivamos Entonces, hay que vivir esta vida Y pues bueno Comenzamos como siempre Orando y poniendo este espacio Este momento Para los que están hoy conectados Y los que los estarán viendo Posteriormente En nuestro canal de YouTube En Gerardo Vázquez Coach Usex En la lista de reproducción Liderazgo bíblico Ahí quedará grabado Entonces, pues bueno Todos desde donde se encuentren Cierren sus ojos Y entren en esta comunión con Dios Para pedirle que nos acompañe Bendito Padre Muchas gracias nuevamente Buenos días Mi Señor Te damos gracias Infinitas Por tu bondad En permitirnos Despertar Señor El sentir nuevamente La vida ¿Verdad? Sentir este rico calor Sentir la temperatura Del agua En nuestro cuerpo Señor Sentir este rico té Este rico café Señor Que entre en nuestro cuerpo Padre Gracias por la ropa Que nos cubre Por el calzado Señor Que llevamos a nuestros pies Gracias por tanta provisión De amor De provisión Para nuestras vidas Y algo que siempre Te agradezco Es gracias Señor Por permitirnos Tener esta capacidad De soñar De imaginar De creer ¿Verdad? Gracias por darnos Un corazón Con esperanza Señor Que sabemos que No nada más en el hoy Somos más que victoriosos Sino en toda la jornada Que viviremos En esta tierra Tú nos has prometido Que estarás con nosotros Y esa es la confianza Más hermosa Es la esperanza Más asegurada Que podemos tener Que tú el creador Del cielo y de la tierra El rey ¿Verdad? De todo el universo El que sustenta Las estrellas El sol Los astros La tierra El viento Todo Señor Es que nos ha prometido Estar a nuestro lado Te damos infinitas Gracias Padre Gracias por permitirnos Terminar una semana más De diferentes actividades Tanto laborales Familiares Señor Deportivas Profesionales En todos los ámbitos Muchas gracias Padre Por lo que ya nos has respondido Gracias Señor Por lo que aún Tú todavía mantienes En tu mano Señor Y gracias Señor Por lo que ya tienes preparado Y nos darás el día de mañana Te pido Padre mío Que en esta hermosa mañana Tú sustentes Señor Mis palabras Tú sustentes este mensaje Y pongas corazones abiertos Pongas tierra fértil No nada más en corazón Sino también en mente Para escuchar Señor Lo que tú Nos has revelado Desde hace miles de años Por medio De tus apóstoles Por medio de personas Que tú elegiste Señor Para dar un mensaje Que quedara escrito Y que todo aquel Que te buscara Te pudiera encontrar Gracias mi Señor Ponemos este tiempo En tus manos Te bendecimos Te glorificamos Te alabamos Reconocemos en ti El todo poder Señor Y a ti merecemos Darte toda la honra Señor Y toda la gratitud En el nombre que nos has dado Que es sobre todo en nombre El de nuestro Señor Jesucristo Quien es nuestro Señor Y nuestro Salvador Y por la hora preciosa De nuestro Dios Espíritu Santo Padre Y contestamos todos Amén Y amén Pues bueno Me encanta Ahora voy a dar un pequeño Traguito de té Para hidratarnos Porque como no Paramos de hablar ¿Verdad? Se nos reseca A veces la garganta Pues voy a compartir Mi pantalla Y miren Dentro de esta saga Que estamos leyendo Esta serie Que estamos leyendo Les quiero compartir A confianza La confianza Que tú debes Con la que Seguir fortaleciendo A día a día Estos versículos Eje Uno de los libros Que yo recomendé Inspirándome Para Your Mind Ok Ganando la batalla Y justamente la semana Ya no papá Me dice no me puedo Pero nunca me había detenido Y entonces Te inspira Te instrumente Remientos De esta Que si no es que te va Para el pernigoso Una vida llena Que no defrauda Porque penses En el demás Todo lo que diría yo Hermano Todo lo que es honesta Todo lo justa Completamente Contro cero ¿Verdad? Es un buen nombre Y ahí es cuando ¿Por qué no es de buen nombre? Pues por eso Algo virtud Si algo Este Es la clave En qué vas a comer mañana A veces del campo ¿Verdad? En este campo No Dice O las flores Un solo hilo No brillosos Hoy son Y mañana No vales más Para las flores Que es precisamente Los honestos Antes de decirle Por los demás En la que tú puedes ganar Esta batalla En tu mente Es que tú eres No temas ¿Verdad? No te enojes No te ocupes Y te dice por nada Un absoluto No te hayas este problema Bueno en eso Si te puedes preocupar No No nos da No nos da Acción Simplemente te da Un mandamiento No te inquietes Por nada No te preocupes Por nada Tú tienes que hacerla ¿Ok? Te dice más bien ¿Qué te parece si tú En toda ocasión ¿Ok? Con oraciones Y una plática Séntame tus peticiones Dice Presente sus peticiones a Dios O leer Porque lo tienes en sus manos Y nos va a responder Te va a responder a ti Saber que llegas con tu papá Y tú con mami 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 Quiero esto Necesito esto ¿Qué creen que está esperando el hijo? Que el padre se lo va a responder Que la madre se lo va a responder Si sus hijos Les piden pan No les dan una piedra Cuanto más yo Que soy su padre Hay nosotros quizás Como seres humanos Bueno quizás Como seres humanos Sabemos hacer y dar Bueno Cuanto más nuestro Señor Es que Intima De una intimidad Con tus llamadas Tu prospección ¿Verdad? Con tus hijos En tu trabajo Todo Preséntaselo ¿Sí? Y dale Es la premisa De lo que tú tienes que hacer Y la paz de Dios ¿Quieres dar la paz? Para mí Dice Y la paz de Dios Esta paz que sobrepasa tu mente Va a cuidar tanto tu corazón Tu ser En Cristo Jesús En estos dos versículos Espectacular La semana tres Hoy cuatro Tocamos a este mensaje Y es la confianza La manera más poderosa De los que creemos en Jesucristo ¿Verdad? Que aunque no le has visto Visualmente ¿Verdad? Confías en Él Y ya está La comprobación Histórica Libro De con razón Te dicen Señor El carpintero de almas Un libro precioso Su padre le dijo Mira Si tú me compruebas Que no existe Que no existe Dame pruebas que no existe Dame pruebas que no vivió Dame pruebas Y él se fue Dejó todo Y se fue a investigar Y en el camino Se hubo una persona Que se enamoró de Dios Porque se fue dando cuenta Que Dios existe Que vino Que nació ¿Verdad? Que respiró Que caminó a esta tierra Que fue un niño Igual que tú ¿Verdad? Que fue tentado Más nunca cayó ¿Verdad? Y en el momento Que estaba listo Entregó su vida Por nosotros Y también vio el testimonio De la resurrección Y si Porque si Jesucristo No hubiera resucitado Mi fe Tu fe Sería una fe Una fe de corcholata No valdría nada Estarías creyendo En un Dios muerto El único Que ha resucitado Fue Jesucristo Con evidencia comprobada Así es que te dice Confía Y es mi primer El primer tip Vamos a ponerlo Hoy que todo el mundo Te pone Siete pasos para Cinco pasos para Tres pasos para Tip Confía en el Señor Pero no confíes De una manera Vamos a decirlo así Por encimita Dice Confía de todo corazón No confíes en tus habilidades Dice Y no confíes en tu propia Inteligencia O porque eres yo siempre Haciendo burla ¿Verdad? También Para reír un poco De lo que dice Uno de nuestros Líderes en el negocio Que tenemos Dice No confíes en que eres Alto, guapo y divertido ¿Verdad? O todo lo contrario Dice No Mira, ¿por qué no confíes De todo corazón en el Señor Donde tú andas Y él Fíjate Él O sea, si tú reconoces a Jesús En tu trabajo Él allana ese camino Si tú reconoces ese camino Si tú reconoces a Jesucristo En tu negocio Él allana ese camino ¿Ok? Proverbios Tres, cinco, seis Y te confirma Por medio del Profeta Jeremías En su En su capítulo diecisiete Versículo siete, ocho Nos dice Pues mira Si tú confías en el Señor Serás un hombre bendito Serás un hombre bendecido ¿Quién entiende Y se goza de esa promesa? Bendito eres el Señor Rosy, Susy Escuchar eso Dice Y que ustedes No por mis causas Todo es sucesísimo Porque también bien También está escrito Estas mismas palabras Será como un árbol Que está exactamente El sustento Nunca Siempre Que todo el tiempo Estés recibiendo De dominio propio De mansedumbre De abundante Abundante ¿Verdad? Que eres Confía en el Señor Está la corriente Estás en Dios Dice No teme calor Durísimo O que llegue los dos Tu evidencia Siempre Que eres un hijo de Dios Siempre está la visión Y miren esto En época de sequía Hay momentos en la vida En épocas de sequía No se angustia Y nunca En quien confía Y aún Esos momentos de escasez En momentos de escasez No te vas a angustiar Y al paz Frutos de Siente miedo Porque todo es imposible Que tirarlo Preocupante Simplemente utilizas El temor a mi Señor Mío del que el día Que no puedes pasar Al gozo A eso le tengo miedo No a lo que pueda vivir A estar en él En quien tienes tu puesta En este momento Tú y yo muriéramos Tendrías la confianza Que estás caminando Y que tú Te sientes con esa tranquilidad De que tú Que reflexionemos Tu caminada Súper contento Está que llena Como pavor Que reflexiones en él Así que Ese es el enojo Que el día de mañana No Para que mis hijos Me respeten Me Que puedan hablar De quien En sus recuerdos Entonces ¿Cómo estás siendo hoy? Pero si tú tienes Confía en mí Yo haré Cines, ejercicio Negocios Trabajo Remeta Por ejemplo Salimos a cargatio Largada de plantas Todo eso está puesto En manos de Dios Dice Y tus plan Proyectos que tus hijos Abundan Que te conviertan En tu ciudad Que seas de familia Con más sabiduría La persona Dice el Señor Que idea se pone Complicada Porque recuerden Que digo Jesucristo Si esto Edgar ¿Verdad? Todos los que están Muy conectados En esta mañana Veamos quién más Se ha conectado ¿Verdad? Fernanda Rosario Rosy ¿Verdad? ¿Quién más tenemos? Fernando Javier María Luisa Todos ustedes Dice Mira En la vida Sí En el mundo Dice el Señor Tendréis Plural Aflicciones Es una promesa Proviene después Un punto y coma Y te dice Pero no teman Yo he vencido El mundo Incluso te dice Mira el temor Puedes tener miedo Puedes ser un temor Controlado Porque si ese temor Está puesto Tu confianza en mí Que sepas que yo vencí Tú puedes vencer Porque yo estoy en ti Entonces te dice Que cuando tú cruces Las aguas Es decir Que estés hasta por acá ¿Verdad? ¿Quién alguna vez Se ha metido A una alberca Un río Edgar que fue Scout ¿Verdad? Quizás cruzando un lago Y de repente Ya no alcanzamos A pisar ¿Verdad? Pues si me haces Que estés muchas horas Muchos días Muchas semanas O muchos años ahí Pues se cansa uno ¿Verdad? Dice yo estaré contigo Cuando cruces los ríos Donde está llegando Esa fuente Que parece que te está Arrastrando Te está llevando Y no quieres Tú ir en esa dirección Dice No te cubrirán Sus sagas No te vas a ahogar Cuando camines Por el fuego ¿Pueden pensar esto? Caminar por fuego Dice no te quemarás Ni te abrazarán Sus llamas Es decir No serás consumido Porque él Te dice que confíes en él Porque él está contigo Y esa para mí Si fuimos despertando Dice Mira hijo mío Es en este salmo de David Por la mañana Seguí he puesto mi confianza Señálame por mi alma ¿Cómo oras a tu padre? Verlo una vez más Cielo seguro está azul ¿Verdad? Como aquí en Zamora Y tienes esa brisa Quizás puedes sentir ese Oh padre mío Gracias Es tu gran amor En la vida Para ganar esta Y entrega a él Pero de victoria El flejo de Como yo confío En quien está detrás de mí Y si le pedimos Conforme a su voluntad Él nos oye Pides algo a tu padre Papá Quiero ser vicepresidente Más por el cargo No nada más Que tu mi vida Para no sé Para niños violentados ¿Verdad? Quiero tener una casa hogar En Zamora Guiar Señor a 100 niños A 100 Él escucha mi oración Yo sé que escucha mi oración Y levantaremos Una casa hogar En él Y lo que te quiero pedir Para casi concluir Ayuno La gastuya Como que vive Que habita Señor Del rey Del rey De esa sombra Protectora Que el que todo lo puede Del omnisciente Dice Yo le digo al Señor Fortaleza Tú eres el Dios En quien Sabe protegida Por ende tus emociones Confianza Son despertar Que tú caes Jamás duerme Pone su despertar Mañana nos vemos ¿No? Flexionado Que nos vemos papás O incluso las noches Donde quizás tú estabas enfermo Ella al lado de su cama Checando tu hijo Tú no dormías No podías pegar ojo Porque estabas cuidando A tu vida Es poderosa Nuestro Señor Siempre está al pie Cuidándote Él no quiere que tú resbales Tiene que permitir Pero si tú Estás sustentado En pensar lo puro Lo neto No va a permitir Que tú le hagas a tu esposa No te va a permitir Que tú Que seas una persona Que le hagas algo A tus clientes Va a permitir Que siempre estés Fuerte Y parte Nuevamente El apoyo Con su padre El rey Salomón David Salomón Recuerda que Salomón Dijo ¿Qué quieres hijo mío? Pídeme Puede tener todo lo demás Y Dios Es mi gloria Él es mi refugio Mi refugio Cada momento Que tu ser En amor La angustia La preocupación La hallar leal Tú sabes Que tu refugio Voltea tu corazón Voltea tu corazón Voltea tu resbales Haces lees Que en su confianza Y te la vas a decir Señor Que tu vas a encontrar Que tu confianza Tú la tengas De manera continua Quiero este mensaje En YouTube Próximamente O en Facebook Suscríbanse Denle like Si te agrada Compártelo con otra persona Quieres saber Sus comentarios Sobre qué temas Quieres tratar Sobre qué temas Quieres que platiquemos más Y con todo gusto Y con todo gusto Los estudiamos Los estudiamos Los preparamos ¿Verdad? Para compartirlos juntos Se despiertos Se despiertos Se despide de ti Gerardo Vázquez Nos vemos aquí Nos vemos aquí la próxima semana ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?